Red Descartes, trabajando altruistamente por la comunidad educativa de la aldea global. Un nuevo curso escolar comienza para los alumnos de educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato. También los estudiantes universitarios vuelven a las aulas. Todos, a su manera, tienen puestas sus esperanzas e ilusiones en el nuevo curso. Red Educativa Digital Descartes es una asociación no gubernamental que tiene como fin promover la renovación y cambio metodológico en los procesos de enseñanza y aprendizaje, utilizando los recursos digitales interactivos generados en el proyecto Descartes. Recursos digitales educativos interactivos para todas las etapas educativas, infantil, primaria, secundaria, bachillerato y también la universidad. Acceso a los recursos desde los dispositivos móviles, tablets y smartphones. Formación y experimentación de recursos en el aula del siglo XXI. Participación en proyectos de innovación e investigación educativas. Desarrollo de proyectos de colaboración escolar y difusión de experiencias de aula. Al volver a las aulas en este nuevo curso escolar y académico, alumnos, padres y profesores, os esperamos en las redes Cartes. Seguro que encuentras lo que necesitas. Gracias. 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 Gracias.